No es que Veneno llamó, eso quiere decir que ella tiene el teléfono y recordó la dirección de Diana y todo. Ve, ese tipo se está borrando de nosotros. No tiene nada, no tiene amnesia. Eso lo fingió para poder escaparse. La idea es que Pulido les proponga a ustedes un negocio, invertir una plata en uno de los negocios. Es decir, dar una plata para hacer un viaje. Ustedes lo escuchan, le hacen unas preguntas y después le dicen que no. Pero todo esto ha quedado grabado en un video, ¿entiendes? Porque cuando nosotros hayamos hecho el envío a nombre de Pulido, mandamos ese cassette a la DPJ. De la ruta y de los contactos, sí, sí me acuerdo, claro que sí. Pero, ¿quién hizo los envíos? ¿El CAPI o los hice yo? Usted me había pedido reunir a un grupo de inversionistas para que aportaran dinero para hacer un envío. ¿Cuál es su problema? ¿Usted trabajó con mi hermano? Sí, usted sabía todo lo que hacía Octavio. No, 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 no puede ser nada. No, no, no podía conocer a Octavio. Y cuando la Interpol le caigan los contactos, ellos van a empezar a cantar para acogerse al programa de reducción de penas. Y ahí es cuando el nombre de Veneno va a salir a relucir. La Viuda de la Mafia RCN Novelas